Esto es 2 Minutos de Noticias. La verdad que creo que fue una de las noticias más esperadas en la provincia. Indudablemente produce una oxigenación de todo el sistema financiero y las perspectivas para el año que viene son muy buenas. Yo creo que va a ser el mejor año de los últimos 20 por lo menos en cuanto a la disponibilidad de recursos. Así que ahora hay que tratar el presupuesto el año que viene y ver cómo se resignan los recursos y estos 6 meses que faltan para fin de año. Ahora con la firma, el desnudamiento, está un poco trabado lo que es el presupuesto 2010 en la provincia. Sí, pero espero que esta era la última excusa, me parece que había. Ahora ya creo que hay que aprobarlo porque se trata un presupuesto de este año porque ya tenemos que empezar a tratar del año que viene de manera de encauzar definitivamente la provincia en el tema financiero. Esto fue 2 Minutos de Noticias.